Fuego La pena que yo siento cuando hablan de ti Es el presentimiento de que eres infeliz Hace ya mucho tiempo te fuiste de mí Y desde aquel momento cuando sufrí por ti Te di mi cariño, mi alma y mi amor Te di toda mi vida, mi cuerpo y mi pasión Pero tú fuiste malo, cambiaste mi amor Me hiciste mucho daño, no tienes compasión Déjame, no pierdas tiempo, márchate, busco otro amor Déjame, porque mi fuego ya se apagó Déjame, no pierdas tiempo, márchate, busco otro amor Déjame, porque mi fuego ya se apagó Y este ritmo es para toda mi gente Para que lo goce Ahora Baila Pero que me digas si eres feliz Si ella te ha dado todo lo que yo te ofrecí Dime si ella es sincera, si es fiel a tu amor Si te esperé en la puerta como esperaba yo Ahora te andas diciendo que quieres mi amor Que estás arrepentido, que todo fue un error Mejor no pierdas tiempo y busca otro amor Porque mi sentimiento ya se me apagó Déjame, no pierdas tiempo, márchate, busco otro amor Déjame, porque mi fuego ya se apagó Déjame, no pierdas tiempo, márchate, busco otro amor Déjame, porque mi fuego ya se apagó Déjame, no pierdas tiempo, márchate, busco otro amor Déjame, no pierdas tiempo, márchate, busco otro amor Déjame, porque mi fuego ya se apagó Déjame, no pierdas tiempo, márchate, busco otro amor Déjame, porque mi fuego ya se apagó Todo, todo, y con las amigas que tenía Ser feliz contigo Música 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 ¡Gracias!